El él no es como lo pintan. A cien días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, comienzan a surgir serios espinosos asuntos sobre las promesas de campaña del tabasqueño. La interrupción de algunos programas sociales ya explotaron. La suspensión de las guarderías infantiles ha desatado una lluvia de amparos, 500 de toda la República. Dos de ellos ya fueron ganados, pues la justicia federal ordena al gobierno de López Obrador que las cosas sigan como se venían operando. Desde luego que el presidente de la República ya puso el grito al cielo y se va contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunciando la conducta de los jueces que ponen en libertad a delincuentes confesos. A López Obrador le asiste la razón, pues es de todos conocidos que la justicia en el país es selectiva y cuando hay asuntos políticos espinosos, estando de por medio gobernadores o presidentes municipales, la ley se aplica en forma tendenciosa. Es verdad, y no se puede tapar el sol con un dedo, que en su mayoría los agentes del Ministerio Público Estatal o Federal, las averiguaciones o carpetas son endebles y sin suficiente soporte jurídico, lo que le ha permitido a los jueces poner en libertad a verdaderos delincuentes a cambio de embutes y arreglos bajo la mesa. Este es el talón de Aquiles del Presidente de la República, que ahora con una Fiscalía General de la Nación, que se entiende es autónoma, la Procuración de Justicia se aplique sin componentes ni arreglos. López Obrador abrió muchos frentes y aunque la preferencia ciudadana anda arriba del 70%, hay sectores en los que se contemplan disgustos. Lo de las guarderías es un barril de pólvora, pues el presidente parece estar mal informado o mal asesorado. No hay que pasar por alto que los niños y las niñas se encuentren en indefensión, sobre todo aquellas que son de escasos recursos económicos, pues la suspensión de las guarderías ha dejado sin empleo a 50 mil trabajadoras, creando con ello que otros vivales aprovechen la situación y han comenzado a crear sus propias guarderías, pues al río revuelto, ganancia de pescadores. Y lo que parece un problema sin importancia, la verdad de las cosas es que López Obrador, que actúa de buena fe, la mayor parte de sus colaboradores, convertidos en los nuevos fifís y amparados bajo la franquicia del partido morena, solo llevan agua a su molino y al presidente le pintan un paraíso como lo es la construcción del Tres Maya, la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales e inmedelables, las pistas del aeropuerto de Santa Lucía. Tal vez es que Andrés Manuel López Obrador no ha podido descifrar, es que no todos los empresarios están de acuerdo con su política austera. Si bien nos va, el crecimiento económico para este año será del 2.1%, poniendo en riesgo las grandes inversiones del sector energético, pues la creación de nuevas refinerías con grandes inversiones por parte del gobierno federal, no existe la seguridad de las campanas al vuelo de la señora Rocío Nale, secretaria de Energía y Minas. Y en la tensada del dolor de cabeza se encuentra la malograda reforma educativa, pues ya hay brotes de inconformidad en las filas de la CENTE que amenazan con seguir llevando a cabo actos de sabotaje con paros, bloqueos de avenidas y vías de ferrocarril en varios estados de la República. La confrontación con varios gobernadores no llevará al presidente a una política de unidad y reconciliación. El presidente le debe bajar dos rayitas a su mesianismo, pues en otros sectores hay una diversión de opiniones y si el presidente dice estar ya hasta el copete de las politiquerías, críticas, chismes mediáticos, entonces don Andrés Manuel López Obrador debe serenarse y dejar pasar el falso canto de las sirenas. Información es poder. Posdata Ojo, mucho ojo en esta posdata. Este domingo 10 del presente a las 7.45 de la mañana, hora de México, en el hangar de la PGR llegó procedente de Buenos Aires, Argentina, el exdiputado Juan Manuel del Castillo, quien fue trasladado al reclusorio norte para ver su situación legal. Y un juez de control del estado de Morelos, por eso en esto tiene que tener mucho ojo, una juez de control del estado de Morelos le dictó la suspensión profesional para actos reclamados al ciudadano Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, este que está como iniciado en la PGR. Seguiremos informando. Punta de lanza. En los 100 días del gobierno federal se registraron 639 víctimas de secuestro en el país. Información reportada por la Organización Alto al Secuestro. En un informe muy interesante, pues en diciembre del 2018, 182 personas fueron plagiadas, en enero 250 y en febrero 207. La señora Isabel Miranda de Wallace afirma que la problemática sigue igual. Veracruz encabeza la lista gobernado por el morenista Cuitláhuac García con 155 secuestros en el mencionado periodo. Le sigue el estado de México con 83, Ciudad de México con 44, Puebla con 31, Tamaulipas con 28, Morelos con 24, Guerrero con 22 y Tabasco con 15. La activista hizo un llamado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, para que diseñe una estrategia para combatir con eficacia el delito del secuestro en el país, considerando de alto impacto. ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes, lo invito a usted para que me escuche el próximo viernes a la misma hora por este mismo canal y por la misma gente. Estuvo al frente de este noticiero la licenciada Eva Elisa Barona Conde y yo como siempre le doy a usted las más expresivas gracias. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.